¡Buenos días, enteristas, aventureros, excursionistas y domingueros! Hemos vuelto a tierras alavesas, recordad que ayer estuvimos en Quipuzco haciendo un día completísimo ahí por el Parque Natural y que fue una pasada, si no lo habéis visto ir, porque merece muchísimo la pena. Y nada, de nuevo aquí en Álava, pues vamos a visitar uno de los pueblos más bonitos de España, que es La Guardia. ¿Vale? Está en este catálogo o esta etiqueta de Pueblo más bonito de España y lo curioso es que es el único del País Vasco que tiene esa etiqueta. Yo creo que poco a poco irán poniendo más, no sé en qué se fijan para hacer estas cosas, pero vamos, yo creo que por aquí tiene que haber pueblos igualmente maravillosos. Y nada, os preguntaréis, ¿por qué estáis haciendo aquí la entradilla aquí en estas piedras? Y bueno, pues es que La Guardia tiene muchísima, muchísima historia y en los alrededores ya tenemos monumentos megalíticos, ¿vale? Aquí tenemos el Dolmen de San Martín y también os voy a poner aquí ahora imágenes del Dolmen del Sotillo, que está aquí al lado, queda muy poquito. Este la verdad es que no está nada mal. Y bueno, pues eso, aparte de estos monumentos también, pues eso, de historia de La Guardia, de la Edad de Hierro, de los romanos, por supuesto medieval y bueno, pues luego ya de siglos posteriores, obviamente. Y nada, o también si os gusta el vino, pues esta es una tierra muy de vinos, hay un montón de bodegas por aquí. A mí como me sienta mal, la verdad es que no son visitas que haga... no sé, pues que no las hago. Pero vamos, a que le guste, que lo sepa y nada más, vamos a visitar La Guardia y ya está. A ver si hoy tenemos otro día completito, completito. ¡Hala, vámonos! ¡Gracias! Aquí tenemos una de las visitas guiadas tan típicas de aquí de La Guardia, ¿vale? Porque tiene un montón de bodegas familiares subterráneas. De hecho, se podría recorrer casi en su totalidad el pueblo por el subsuelo. Y nada, pues que sepáis que podéis hacer muchísimas visitas de este tipo. Y nada, vienen los carteles, los horarios y tal. La verdad es que como ya os he dicho que no he mirado nada, no sé cuáles son las buenas, las malas, tal. A lo mejor nos acercamos a la oficina de turismo y bueno, pues que nos digan un poquito qué podemos hacer por aquí. Pero bueno, era información lo de las bodegas, que por cierto son del siglo XVI y XVII. Pues salimos de aquí de la oficina de turismo, que bueno, pues la verdad, pues como siempre, pues te explican todo así muy bien con un mapita y tal. Y bueno, nos ha dicho que teníamos que ver el ayuntamiento y bueno, o sea, la plaza donde está el ayuntamiento. Y le hemos dicho, bueno, eso sí lo hemos visto porque encima hemos entrado, porque hemos ido a devolver una cartera que no nos hemos encontrado nada más entrar casi. Y bueno, nos ha dicho lo de la visita a las bodegas, que bueno, con el peque, pues a lo mejor no era tan así. Lo que os he dicho es que toda la guardia está con túneles subterráneos y justo aquí tenían uno en la oficina de turismo. Y bueno, en la entrada eran dos euros, pero bueno, nos ha dicho que por la buena fe de haber devuelto la cartera, pues no, oye, nos ha invitado. Así que se agradece y bueno, por lo menos, mira, hemos podido entrar a uno de estos túneles subterráneos de bodegas. En la plaza mayor, donde se encuentra el edificio del ayuntamiento nuevo, que es del siglo XIX, y aquí también se encuentra el ayuntamiento viejo del siglo XVI, pues bueno, en el nuevo vais a ver un reloj arriba en la fachada, que bueno, pues a ciertas horas, bueno, digo las horas que son a las 12, a las 2, a las 5 y a las 8, bueno, pues salen unas figuritas, unos muñequitos, que son de, bueno, pues de una música típica, bueno, pues salen ahí a dar la hora y bueno, pues eso, que si queréis verlos, es a esas horas y la verdad es que se llena bastante. Hoy era un martes y no había mucha gente por aquí, pero en ese momento la verdad es que sí que había, así que no me imagino cómo tiene que estar un fin de semana de estos petaos. Así que ir un poquito antes y si queréis ver, pues esa cosilla típica. ¡Vamos! ¡Vamos! Tras estos muros se encuentra el estanque celtibérico de la Barbacana, pero bueno, ahora mismo está cerrada, así que, bueno, pues una pena que no podamos entrar a ver los restos de este estanque de la Edad de Hierro, que es el más grande encontrado en toda Europa, así que bueno, que lo sepáis que está aquí en la guardia. ¡Muy locrecita! ¡Uy! Pues nada, chicos, chicas, que ya está, que ya abandonamos la guardia. La verdad es que era un pueblo bonito, eso no se puede negar. Las callecitas son encantadoras y nada, están muy bien cuidado. Y nada, que lo recomiendo, así que nada, que nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!